A Dawson City. Me quedan dos semanas de aventura en el río Yukon. Buena suerte, hermano. ¡Qué frío hace! Estamos descubriendo, no el oro, pero algo más. Porque hoy ha hecho todo el día un viento chinook horrible, que es un viento súper fuerte que viene del suroeste. Y claro, había tormenta, aunque yo no la he visto, pero ha habido tormenta, se ve que estaba todo negro. Y ya se ha atado un fuego, entonces estaba llocinando y ha empezado a venir todo el olor a humo, ya me he rayado, pero de repente parece que ha cambiado del suroeste, como un poco del mar, y ya se ha limpiado el aire. Y entonces ahora estoy en el camp, bueno, en la tienda intentando dormir, pero hay mil ruidos. No solamente de bichitos, evidentemente, que siempre están ahí, ¿no? Sino los árboles que se mueven, que crujen, que se pueden partir. Entonces estoy debajo de árboles y... es una movida esto. Solo antes se puede dormir en este sitio si vienes muy reventado. Llegando a la unión del río Teslin con el río Yukon. Una chupa del copón. La movida de verdad. Y el héroe. Acabo de cruzar el río Yukon con una galerna que se te va la olla, chaval. Otalinka Telegraph Station. Big Salmon. Andee. Yo pienso que sí, que por lo menos a CarMax llego seguro. Y a Dawson igual también. Solamente falta un poco de valor y buena suerte. 15 millas y llegaré a CarMax, ¡por fin! Llevaremos a CarMax. Y ya, ahí ya loves ya. Ya las manos. Y ya. Ya! Ya, como quieren. Cuando haces, la cara sería un gran parik. Y ya. Y ya, como quieren. y lo más importante protection zone cabina mucho viento mucho frío 3 días ya, viento fuertísimo de cara y es horrible estás todo el rato peleando contra el viento cuando llegas al campamento para el viento sí, sí, es un coche, sí es el coche que me ha salvado el culo como se dice este coche ha sido un milagro lleva aquí abandonado 10 años más o menos un rato de un día con sol y sin viento espectacular empecé el trip iba en camiseta y ahora voy con 3 forros polares y el chubasquero con el vallador puesto con 3 calcetines dentro de mí y no para de llover todos los días hemos pasado de verano a invierno en una semana puedo decir que he llegado a Dawson City me da pena un poco dejar el río Yukon ahora ya 15 días con él he aprendido cómo se mueve cómo respira